Sale sin compromiso, no le pide permiso a nadie No quiere que la enamores, ni que le compres un detalle Por eso es que ella está soltera y le gusta mucho la calle Sale siempre con las fiesteras y nunca anda buscando a alguien A ti te gusta beber, fumar, hangar A ti te gusta beber, fumar, hangar A ti te gusta beber, fumar, hangar Porque ella está soltera y quiere vacilar Le gusta siempre estar soltera, estar donde quiera Ella es una de las más pariseras, no soporta los cuentos de amor No hay nadie que logre, mucho menos un bobo que la controle Sale siempre con todas las amigas, hasta el otro día Así que importa lo que la gente diga, una de las mejores que baila Se traga las bailas lleno de brulee, hasta que el sol salga Le encanta siempre estar en París y que no la domine nadie Mira como provoca, mordiéndose la boca, cantando todas mis canciones A ti te gusta beber, fumar, hangar A ti te gusta beber, fumar, hangar A ti te gusta beber, fumar, hangar Porque ella está solterra y quiere vacilar No cree en amor Solo quiere, solo quiere satisfacciones Que la pegues contra el muro y que le de duro sin que la enamore Cero relaciones, ya dice Me voy a traer un trago para beber Quiere vacilón hasta amanecer Y que pongas algo para prender del lado al lado Sigue bailoteando Porque al final de cuentas se está envolviendo y le está gustando Y del lado al lado sigue bailoteando Porque al final de cuentas se está envolviendo y le está gustando A ti te gusta beber, fumar, hangar A ti te gusta beber, fumar, hangar Porque ella está soltera y quiere vacilar Sale sin compromiso, no le pide permiso a nadie No quiere que la enamores, ni que le compres un detalle Por eso es que ella está soltera y le gusta mucho la calle Sale siempre con las fiesteras y nunca anda buscando a alguien La voz inolvidable Tres y tres Dímelo Nandito, el duro de los arms Pitazo, seguimos comandando Dímelo King, the best in the world Dímelo Angel, the Triple X All me, la, 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 la red, boo J.A., chu ¡Suscríbete al canal!